¡Aplausos! ¡Amén! ¡Aplausos! 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 Una luz es acortando A estas flores quiembriendo hoy Cue lo que se quiere dar En nuestro gran serpiente Como que nos reclamaran la vida en todo momento Pésame así despacito, ganaremos el destino No es ese amor tan bonito, que se mostró fuerte y cantito Venga, venga, bendita del poderoso índido